Desde hace más de seis meses, la calle Mártires de Chicago, de la colonia El Tesoro, se ha convertido en un terreno de sembradíos, basurero y hasta el canal de Aguas Negras, por los trabajos a medias que dejó la CEMAS y el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Coaxacualcos. Fue en noviembre del 2022 cuando se realizaría la rehabilitación de la red de drenaje en ese sector de la ciudad, pero al no contarse con los fondos ni con el material para la introducción de las tuberías, la obra fue abandonada y actualmente luce llena de maleza y acumulamiento de basura. Pese a los escritos entregados ante la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento, así como el Departamento de Obras Públicas, ambas dependencias se han hecho de oídos sordos y de la vista gorda, por lo que los colonos no han tenido ninguna respuesta. De acuerdo al señor Genaro Rodríguez Toscano, jefe de Manzana de la calle Mártires de Chicago, entre primero de mayo e insurgentes, dijo que solo los han traído a las vueltas, toda vez que el problema se agudiza conforme pasa el tiempo. Pues no lo hicieron, dijeron que lo dejaron y lo dejaron. Hasta ahora metimos documentos a Obras Públicas y al CEMAS y quedaron en resolverlos, que nos iban a avisar y hasta ahorita pues no. Al ser una obra en abandono, el concreto se ha ido fracturando cada vez más, perjudicando a quienes tienen un vehículo y no pueden ni siquiera meterlo al patio de su casa porque se encuentra obstruido el paso. Adrián Martínez es otro de los habitantes de ese sector que ha resultado afectado, pues frente a su domicilio se acumulan las aguas negras que brotan de la red de drenaje fracturada, convirtiéndose en un foco de infección y criadero de moscos. Al ser una obra poco cuestionable y en donde los vecinos pareciera que han sido olvidados, en esta calle se observa hasta muebles que han sido arrojados, toda vez que ni el camión de limpia pública ingresa en esta vía. Aunque el llamado se ha hecho en repetidas ocasiones, los habitantes de la colonia del Tesoro ya perdieron la esperanza de ser atendidos, toda vez que aseguran que el gobierno municipal le da prioridad a eventos que el escuchar el sentir de la comunidad. Con imágenes de Carlos Heredia, para el Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo, Julio Escobar.